Lo que hemos podido ver, las recomendaciones están, nos regalan folletos, están siempre repartiendo folletos del tema de los voluntarios, también aparte en la clínica, tenemos una clínica dentro de la villa y allí hay un dispenser con preservativos y también está el dispenser y abajo están los folletos sobre el tema prevención, de cuidarse, de llevar una vida sexual, si bien es activa, con prevención. ¿Hay recomendaciones por parte de cada delegación sobre alguna restricción que hay que tener en el medio de los juegos? Sí, que debemos ser cuidadosos, respetar las normas de la villa, dormir temprano, o sea, son reglas que deben cumplirse y deben llevarse en todas las áreas. ¿Hay deportes que tienen más libertad que otros por sus horarios o por distintas cuestiones sobre el deporte? ¿O todos los áreas tienen el mismo comportamiento? No, todos debemos estar iguales, tener el día en nuestras ocupaciones y en las noches acostarse temprano porque uno es atreta y uno debe descansar las horas necesarias. Sí, de hecho, las actividades son hasta las 10 de la noche, o sea, hay actividades dentro de la villa, hay karaoke, hay baila, hay danza, hay circo y todo, pero es hasta las 10. Luego de las 10 se recoge todo y es una obligatoriedad que todos vayan a sus residencias y respetar sobre todo el descanso porque si bien hay muchos deportes que ya han terminado el domingo, lunes, martes, hay otros deportes que no compiten hasta el 16, hasta el 15. Entonces la obligación de todas las delegaciones es respetar el sueño de los otros atletas para que todos puedan culminar sus juegos de la mejor manera. Claro, justamente porque hay también deportes que terminan antes. ¿Y cómo se vive eso en la villa, en las habitaciones, en los edificios? ¿El clima es tranquilo o hay pisos o sectores donde ya han terminado la competencia y se quedan hasta más tarde? No, no, como le dije, todo es organizado y planificado y la idea es que respetemos el sueño y el descanso de cada uno. ¿Qué piensas sobre esta difusión de folletos, de educación sexual, de preservativos? Bien, es una manera de prevenirnos a nosotros, de estar informados y para nosotros creo que es importante saber toda la información que nos da el folleto.